Tengo un buen presentimiento sobre esta partida Es morado Puede ser tryhard Tamanco wey Ya valió Verga Dos brazos robóticos Lo bueno es que no hay discriminación Nos vamos a llamar El team Teletón Pero lo que tienen la gente con discapacidad Es determinación Y pues hay tanta determinación Que es más wey En un futuro wey Los Panamericanos van a ser los deportes más vergas De que las Olimpiadas Z, Z, Z Panamericanos God Gente con silla de ruedas volando En plan Rocket League Uff, acuérdense de mi wey Yo soy el próximo Nostradamus Me matrona mi amigo Me duele Tengo que vengar wey Puto Warthog de mierda wey Ya está Me explotó Gracias a Dios Yo te escolto Yo te escolto ¿Sí? Mono tryhard No Tú corre, tú corre, tú corre Pero en chinga cabrón Muévete Yo te protejo carnal Tú confía en ti wey Tienes que creer en ti mismo Tienes que saber volar Tienes que saber volar Ah, pinche gente cagasona wey Arrata el verga Arrata el verga Tu culo pa No 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 ¿Qué fue ese putazo? ¿Qué fue ese putazo? ¿Qué? ¿Qué? Al huevo wey No, virga, salió volando Que hermoso está este juego Y la verdad Me está gustando mucho Lo que han mostrado hasta ahorita Esto se ve Delicioso Se ve Tu culo Wey Pura verga A la mierda Que cagadero wey Pa' casa Pa' casa tu carro No 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 Ufa Ese sonido de la ghost Pendejo No me interrumpas Con esto estoy hablando Como me acueras Ese vato se quedó a nada Se quedó bichi Sabes que Bueno, va la bandera Que loco Que loco El mitutero no vino Pa' tu casa Agarra Compa Chiles Se ve Pica más rico A huevo Este partida va por Nicocado Bocado Yo sé que él está viendo Este video Algún día lo va a ver Ocho Nueve I don't speak Spanish Yeah Ah Ahí huevo Es vio la bandera El meu Fair Square Yo sé que la bandera Ocho No sé Yo sé Ocho Ono Ono Operando Si No 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 Rápido, rápido, rápido Huevos, a huevos Sí Están aventando el lomo el equipo que Lo maté No, no, no Se lo va a robar, se lo va a robar Es mío, es mío No, se lo estoy llevando Como me da coraje Pero me duele más un viejo corrupto En la verga Fue tu puta madre se escapó No lo quería Dolor ¿Qué estoy haciendo en la verga? Voy captándolo Voy a robar la bandera de la chingada Te robo, es mi carro Te robo, la verga A ti no, verdad que no Se me hizo flash Soy chao Chiquipón Me lo va a echar a la espalda Como debe de ser Como siempre Es humildemente Oh, wey No les pasa que los sonidos en este juego Son bien satisfactorios No les pasa que juegan y de la nada Así, wey, de repente Pues entonces Eres un pinche anormal, ¿no? Vamos a ganar ¡No! ¡Cúbreme, cóbreme! ¡No! ¡Esta cerca! ¡A huevo! ¡Suu! ¡Toma madre! Yo solito no ente el equipo Al humo, a la verga Uh, easy, easy What a safe A huevo, easy Paz If I come The video starts ¡Gracias!